hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy decidí hacer una recopilación de cinco mitos del cerebro que la mayoría de personas creen gracias a los científicos que día a día exploran los grandes misterios que guardan nuestros sesos podemos obtener toda esta información número 5 usamos mucho más del 10% de la materia gris al hablar de conceptos erróneos que andan en boca de todos la idea de que sólo usamos el 10% del cerebro es la ganadora y por un amplio margen de hecho si bien no todas las regiones del encéfalo entran en acción al mismo tiempo en cierta medida la usamos en su totalidad y sin excepción durante el día según lo que hagamos número 4 no hay personas con hemisferio cerebral predominante el mito de tener un hemisferio cerebral predominante quizás provenga de experimentos realizados en la década de los 60 con personas que sufrieron un corte en la conexión entre ambas mitades del encéfalo un tratamiento para la epilepsia grave en la sazón sin embargo la mayoría de los cerebros no están cercenados de modo que ambos fragmentos operan como una unidad cada parte puede realizar funciones separadas dentro de una tarea por ejemplo nuestra habilidad de expresar y entender el lenguaje radica en el hemisferio izquierdo pero otros aspectos del procesamiento del lenguaje como el ritmo y la entonación y la acentuación de las palabras están arriesgadas en el derecho para que podamos llevar a cabo la mayoría de las tareas exitosamente es necesario que interactúe en ambos hemisferios número 3 la amnesia no nos hace olvidar quiénes somos quienes sufren este trastorno no pierden su sentido de identidad sino la capacidad al recordar el pasado amnesia retrogada o de aprender nueva información amnesia enterograda un estudio hecho en el reino unido encontró que los amnésicos también pueden tener problemas para imaginar situaciones hipotéticas en el futuro por ejemplo si podrán disfrutar de una fiesta pues a menudo éstas se basan en experiencias y ya vividas número 2 los cascos no evitan las conmociones cerebrales porque hay que usar cascos si no pueden prevenir las conmociones el uso del casco y hacer para esquear andar en bici patinar o para la motocicleta nos ayuda para protegernos de lesiones como los cortes y las fracturas de cráneo no por eso te quiero decir que no uses el casco lleva siempre el casco cuando practiques cualquier deporte o actividad donde exista la posibilidad de que te golpes la cabeza contra cualquier cosa ningún casco sirve para prevenir las conmociones cerebrales no hay forma de impedir que el cerebro se mueva dentro del cráneo si te golpeas la cabeza lo bastante fuerte tu cerebro puede rebotar contra los duros huesos del cráneo y provocar una conmoción cerebral número 1 tenemos más de 5 sentidos de acuerdo con los neurólogos además del oído vista olfato tacto y gusto hay otras maneras en las que percibimos el mundo una de ellas es la equilibriocepción o sentido del equilibrio regulado por el sistema vestibular del oído interno otra es la propia excepción el sentido que le indica a nuestro cuerpo de donde se ubica el espacio y que evita que choquemos con las cosas también están las percepciones de temperatura y dolor y el sentido del tiempo así como sentidos internos que nos señalan cuando tenemos hambre o sed o cuando debemos ir al baño no olvides suscribirte al canal soy cerebro curioso y nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete!